Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 2 al 5 de febrero de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Apoyos a escuelas. La entrega de apoyos a 46 escuelas en beneficio de casi 2,000 alumnos por parte del Gobierno Municipal del Alcalde Raúl Ruiz Díaz, quien manifestó que en la medida de los recursos, otorgarán más apoyos para que sea mayor el número de alumnos que estudien en aulas y escuelas dignas. Por otra parte, se oficializó que Tuxpan es uno de los 20 municipios veracruzanos que recibirá este año un subsidio del programa Fortaseg de 14 millones de pesos para continuar capacitando y equipando a los elementos policíacos con el fin de seguir posicionando a Tuxpan como un lugar seguro. Seguridad. La seguridad también abarca el rubro social, por lo que el alcalde Raúl Ruiz Díaz se reunió con representantes de 23 comunidades de la ruta Tampico Centro para concretar proyectos de obras. Con estas reuniones, se demuestra el interés de ambas partes por trabajar coordinadamente en el desarrollo de programas y acciones que beneficien a la zona rural. Ecología. La semana concluyó con la reforestación de 200 plantas de mangle rojo en el ejido La Calzada, en el marco del Día Mundial de los Humedales. Evento en el que Ecología Municipal, CEMAR, APITUX y escuelas locales participaron con gran entusiasmo. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro sitio oficial. www.tuxtpanveracruz.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos TUCPAN.